Y así vemos la situación amigos Vamos a la pesca dicen Y luego están ahí Sin poder, miren Para que vean Salió ahorita Mi nave ya está allá Yo salí primerito Aquí se está locorito Levantándose ya Está con frío ya A pescarte Son las 6 de la mañana amigos ¡Gracias por ver el video!